Música En candela, rápido me besas y es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, vengase pa'ca princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se copara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En candela, rápido me besas y es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone Que vamos a hacer cositas tú y yo ¿Cómo estás haciendo cositas tú y yo Te voy a hacer cositas tú y yo Casi es suюда Y yo